Esto dice así Al que no le guste que recoja y se mueve Estamos en la de nosotros así que vamos a coja A capela, capela, capela ¿Cómo que dice capela? Yo soy una mezcla de ratatá con racataca Taca, 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 racataca, taca, taca Racataca, taca, taca, racataca, taca Racataca, taca, 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 racataca, taca Para que te suelte y perreando tú sudes Para que te suelte y perreando De suerte y peleando, peleando, peleando Son las dos de la mañana, la disco encendía Perreo los flones, mujeres y ron De aquí salimos de día, nos fuimos a los locos Todo el mundo a bailar reggaetón Baila bomba reggaetón Baila bomba reggaetón Baila bomba reggaetón El nuevo sonido indiscutible de Elías Gómez